En anteriores episodios de Date un respiro, conocimos las dificultades añadidas que la pandemia conlleva para las personas de mayor riesgo ante el coronavirus. Pacientes a respiratorios y familiares nos contaban lo duro que es para ellos vivir un aislamiento más estricto que el del resto de la población por el temor al contagio. Hoy vamos a hablar de otro efecto colateral que podría tener consecuencias para los pacientes respiratorios al igual que para los restantes pacientes crónicos. Vamos a hablar de las cancelaciones y de los retrasos en la reprogramación de citas médicas que se han producido a causa de la presión asistencial derivada de la lucha contra la COVID-19. Vamos a hablar, en definitiva, de atención sanitaria en tiempos de pandemia. En FENAER tenemos muy claro que las revisiones sí importan y que es fundamental que el paciente acuda para mantener bajo control las patologías respiratorias y lograr la eficacia deseada en los tratamientos farmacológicos. Somos conscientes de que la llegada de este maldito coronavirus ha puesto patas arriba nuestro sistema de salud y ha sometido a una durísima prueba a todo el personal sanitario. Pero consideramos que esta situación no debe seguir retrasando la atención regular y el seguimiento de los pacientes crónicos. Bienvenido, bienvenida, esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. En mi familia hay tres pacientes crónicos, dos de ellos respiratorios. Mi marido tiene época grave, su última cita había sido en octubre de 2019, anularon la que tenía prevista para marzo de 2020 y estuvo todo el año 2020 sin pruebas ni revisiones y no consiguió cita nuevamente hasta marzo de 2021. Es decir, que estuvo 17 meses, casi un año y medio sin control médico, excepto una breve llamada telefónica de dos minutos que era para los resultados de las pruebas de octubre de 2019. También uno de mis hijos tiene asma y va a revisiones semestrales. Se anularon las citas de 2020, pero en su caso sí las recuperó a finales de año. En esa cita implicó un cambio de tratamiento farmacológico con el que ahora está respondiendo muchísimo mejor. Y finalmente mi otro hijo tiene dos patologías, una hepática para la que va a revisiones semestrales y otra cardíaca a la que va a revisiones cada año, año y medio. La revisión hepática de marzo de 2020 se anuló y no la recuperó hasta mayo de 2021. Y para la revisión cardíaca teníamos cita también en marzo de 2020 y de momento seguimos esperando la nueva cita. Yo entiendo que en los meses más duros no haya sido posible seguir a los pacientes, pero más de un año después parece ya muy urgente que la sanidad se ponga de nuevo en marcha. Soy enferma respiratoria y en 2020 me anularon las pruebas de función pulmonar por la pandemia. Mi neumólogo las pidió de nuevo este año y me dieron cita en marzo. También anularon esa cita y ahora me dan hora para noviembre porque el médico ha insistido. También tenía visita presencial en neumología, pero ha sido telefónica este año. Y tengo cita presencial de nuevo en noviembre. Ya veremos. También me anularon la visita al oculista y la de ginecología. Espero que el año que viene todo vuelva a la normalidad. Estás escuchando Date un Respiro Acabamos de escuchar dos ejemplos de ese efecto colateral de la pandemia para los pacientes crónicos que es la cancelación de revisiones. Casi un 70% de los pacientes con alguna patología respiratoria han visto canceladas sus citas presenciales con su neumólogo o alergólogo para la revisión de su estado, la realización de pruebas o la adecuación del tratamiento desde la declaración del estado de alarma. Cerca de la mitad las tienen aún pendientes y una quinta parte asegura no haber visto a su especialista desde finales de 2019, mientras que otros tantos lo vieron por última vez hace un año. Es lo que dice la tercera oleada de la encuesta impulsada por Fenaer para conocer la situación a este respecto. Las dos primeras, realizadas el pasado año, arrojaron resultados muy preocupantes y los datos de esta tercera encuesta no son desde luego mucho más positivos. Datos que no son solo números. Hablamos, no lo olvidamos, de personas, de personas como tú, de personas que sufren alguna enfermedad respiratoria y que en muchos casos afirman además tener la sensación de que su enfermedad ha empeorado. Las citas telefónicas han paliado en parte esas carencias para la mitad de los pacientes encuestados por Fenaer que han podido hablar con el médico por esa vía en casos puntuales de necesidad. Pero el teléfono no siempre puede sustituir a la consulta presencial cuando se trata de pruebas o de revisiones. Más de una tercera parte de las pruebas de seguimiento a pacientes respiratorios siguen suspendidas desde marzo del pasado año. Mariano Pastor, presidente de Fenaer, nos acompaña hoy para hablar más en profundidad de los resultados de esa tercera encuesta y de lo que supone para los pacientes crónicos respiratorios la suspensión y el retraso en la reprogramación de citas médicas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola Luis, bien, muy bien. Mariano, tras más de un año de pandemia, la principal preocupación de las organizaciones de pacientes sigue siendo la desatención de los pacientes crónicos y el retraso en la recuperación de las citas presenciales, pruebas médicas y nuevos diagnósticos. ¿Cómo lo ve Fenaer? ¿Se confirma el retraso en lo que respecta a los pacientes respiratorios? Bueno, ante todo debo decir que nuestra reclamación no es contra los profesionales sanitarios ni contra los hospitales o centros de salud, sino contra el propio sistema. A estas alturas todos tenemos muy claro que la pandemia ha colapsado nuestra sanidad en varias ocasiones y que entre las distintas olas no ha habido tiempo material de recuperar la labor asistencial normal. Pero comprender la situación no ayuda a los pacientes. La pandemia ha reducido la esperanza de vida en casi un año y medio, que es un precio que consideramos altísimo. Creemos que hay que abordar ya tanto la desatención del paciente crónico como el ritmo de cirugías y las primeras consultas de diagnóstico. Con respecto a los pacientes respiratorios, Fenaer ha hecho un seguimiento de la cancelación de citas desde el inicio de la pandemia. Son tres encuestas consecutivas en distintos momentos de 2020 a 2021. Los últimos resultados nos muestran una situación muy preocupante. Más de un año después del inicio de la pandemia, los pacientes respiratorios siguen sin recuperar sus citas presenciales. Uno de cada cinco no ve a su neumólogo o alergólogo desde finales de 2019. Y la percepción personal de la situación nos indica que muchos pacientes creen que su estado general de salud ha empeorado en el último año. ¿Y por qué crees, Mariano, que se da esa percepción entre los pacientes? Bueno, más de la mitad de quienes respondieron a la última encuesta afirma sentirse peor que hace un año. En la mayor parte de los casos, por la falta de ejercicio, por el confinamiento y el aislamiento en el que todavía permanecen muchos de ellos. Y además por la ausencia casi total de contacto social. 14 meses con poco o ningún contacto social pasa factura. El miedo al contagio ha supuesto también un freno a la hora de ir al médico cuando los pacientes lo han necesitado. Y también hay un porcentaje apreciable que achacan su peor estado a la falta de controles y pruebas periódicas. Durante todos estos meses, ¿han servido las consultas telefónicas o la telemedicina como alivio para esa falta de citas presenciales? Según la encuesta, la mitad de ellos han contactado por teléfono con un médico cuando lo han necesitado. Pero también es cierto que una tercera parte no ha tenido acceso a su neumólogo o alergólogo ni siquiera por teléfono. En todo caso, por teléfono no se pueden realizar pruebas funcionales y cachalantados los encuestados siguen sin recuperarlas. Nosotros creemos firmemente en la atención médica a distancia. La telemedicina puede ayudar a establecer un seguimiento más estrecho de los pacientes crónicos, solucionar consultas de urgencias sin necesidad de desplazarse a los hospitales e incluso incrementar la periodicidad de la atención médica. Pero también pensamos que para que la telemedicina sea efectiva sería necesario establecer métodos y canales que van mucho más allá de una llamada telefónica puntual, que es de lo que en realidad estamos hablando. Yo, la verdad, confío en el desarrollo de la telemedicina, pero de momento lo que necesitamos es que los pacientes crónicos vuelvan a las consultas, se recuperen las citas de las pruebas funcionales y vuelvan al seguimiento regular de los pacientes. Y desde luego, que se recupere el ritmo de diagnóstico y atención de nuevos pacientes, quizás los más olvidados. ¿Y qué solución esperas? ¿Qué solución espera FENAER por parte de las administraciones sanitarias, Mareno? Lamentablemente, la pandemia nos ha enseñado que nuestro sistema no estaba preparado para el caos. No ser los únicos no puede ser ni justificación ni consuelo. Y a estas alturas creo que las administraciones sanitarias deberían ya tener en marcha planes para recuperar la atención a los crónicos y rebajar la lista de espera, al menos hasta los niveles pre-pandemia. Es evidente que eso necesita planificación, ampliación de recursos y un esfuerzo económico que no se está haciendo, al menos de momento. La atención a la cronicidad era una asignatura pendiente antes de la pandemia y lo sigue siendo ahora. Tenemos ya que pensar en términos post-COVID, buscar soluciones y aplicarlas. Porque si no lo hacemos, pronto seguiremos perdiendo años de esperanza de vida. Y los más afectados serán sin duda los pacientes crónicos. Mareno Pastor, presidente de FENAER, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Luis. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Es evidente que la lucha contra el coronavirus sigue siendo todavía la prioridad del sistema sanitario, pero la atención a los pacientes crónicos no puede quedar relegada. Para profundizar en el porqué y saber qué soluciones pueden articularse, tenemos ya con nosotros a la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, neumóloga en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y hasta hace muy poco, unas semanas, presidenta de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica Neumomadrid. Doctora, bienvenida a Date un Respiro. Muchas gracias, encantada de estar aquí. La pandemia ha trastocado completamente el sistema sanitario y puesto en evidencia tanto fortalezas como debilidades. La situación vivida fue o está siendo completamente anormal y la COVID-19 lleva más de un año siendo la prioridad absoluta, pero ¿cómo cree que esto está afectando al paciente crónico? ¿Hasta qué punto el sistema lo ha desatendido? Bueno, evidentemente ha sido una situación excepcional y todos nos hemos tenido que ir adaptando a lo que estábamos viviendo. Yo creo que en el caso de los enfermos respiratorios crónicos pues hay como dos realidades. Por una parte, que probablemente han tenido muchas más dificultades para contactar con su médico de cabecera o referente en atención primaria y también, por supuesto, con el especialista en el hospital, porque además los neumólogos pues hemos estado en primera línea, como sabéis, y verdaderamente pues teníamos un retén de personas encargadas pues de casos urgentes o de derivaciones, por ejemplo, por procesos oncológicos, de diagnóstico, etcétera, pero tuvimos todas las consultas cerradas. Pero por otra parte, ellos tampoco querían venir al hospital, ni quieren ir al médico, porque la urgencia pues siempre tenía la puerta abierta, pues tampoco querían ir a urgencias porque verdaderamente estaban muy, muy preocupados de que esta infección para ellos pudiera ser algo mortal o muy grave, ¿no? Entonces, ese miedo pues les ha hecho también quedarse en casa, ¿no? Y por otra parte, pues todas las medidas que hemos implementado para cortar la transmisión de esta enfermedad infecciosa, que además se transmite por el aire, pues les ha venido bien, porque han evitado, como se ha visto luego en todos los datos, por ejemplo, que este año haya muchísimos menos casos de gripe o de otros virus respiratorios. Entonces, en general, muchos de los pacientes respiratorios crónicos han estado mejor que nunca. Este año para ellos ha sido, bueno, pues llevar la mascarilla, evitar pues el contacto con otras personas infectadas que le pudieran haber transmitido una infección, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahora poco a poco, al ir recobrando otra vez la normalidad, pues estamos viendo que vienen, que hace tiempo que no les vemos, que muchos de ellos siguen bien, ¿no? Y aquellos que han tenido la necesidad de acudir al hospital o de modificar su tratamiento o de comentar alguna complicación, pues yo creo que a partir de junio del año pasado sí que han podido tener contacto, al menos con el hospital. Vamos, es difícil, ¿eh? Doctora, la sustitución de las citas presenciales por llamadas telefónicas es el método más extendido de atención a esos pacientes crónicos. ¿Es realmente efectivo, sobre todo si no se acompaña de la realización de las pruebas funcionales habituales? Pues yo creo que ahí también hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Quizás habíamos caído también un poco en consultas que no aportaban valor a los pacientes, ¿no? Pues visitas rutinarias, ¿no? Pues cada cierto tiempo, pues porque tocaba, ¿no? Pero el paciente estaba bien o el paciente no había tenido modificación y tampoco hacíamos modificaciones en su tratamiento. Incluso hacíamos pruebas de función pulmonar también de forma rutinaria, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia quizás nos ha servido para ver que hay algún grupo de pacientes que están estables, pues que pueden beneficiarse de este tipo de control más telemático, ¿no? Como la visita telefónica y lo difícil ahora es establecer circuitos donde se combinen, ¿no? Donde estos pacientes que están estables, pues puedan tener una visita, pues más rutinaria y que no sea necesario que vengan al hospital o a la consulta, pero otros realmente necesitan venir, hacerse sus pruebas y evidentemente pues eso lo tenemos que articular para que siga funcionando como antes, ¿no? Y tras un año de pandemia, ¿cómo ve el ritmo de recuperación del sistema? Es decir, sabemos que es una pregunta complicada, pero ¿cuántos meses o años tardaremos en volver a aquellos niveles de atención sanitaria que teníamos si no se amplían recursos? Pues la verdad es que sí, es difícil, porque hay como muchas variables en esa ecuación. Yo creo que al punto de partida no vamos a volver, porque ya te digo que hay un cierto aprendizaje sobre que algunos pacientes, pues podemos controlarlos de una manera más telemática porque al menos en nuestra especialidad el COVID y el post-COVID sigue siendo también motivo de nuestra atención porque muchos pacientes tienen secuelas respiratorias. Entonces, vamos a necesitar refuerzos, eso está claro, al menos en neumología. Y aunque quizás esta pandemia nos ha servido un poco o nos ha planteado una reflexión sobre la necesidad de hacer rutinariamente pruebas de función pulmonar, por ejemplo, que era un motivo de tu pregunta, cuando a lo mejor no eran necesarias, ¿no? Es decir, que esas pruebas ponerlas en un valor verdaderamente cuando se necesitan para manejar al paciente, para cambiar los tratamientos, para ver la evolución, etcétera, que por supuesto siguen ahí, pero no de forma rutinaria. Pero claro, los pacientes con secuelas respiratorias post-COVID, que recuerda que el pulmón ha sido el órgano más afectado y por el motivo de ingreso de la mayor parte de los pacientes, pues también precisan de esas pruebas de función pulmonar. O sea que nosotros, de alguna forma u otra, necesitamos reforzarnos. Y probablemente esto conlleve cambios en cómo manejamos a los pacientes crónicos y recuperar la actividad anterior tal cual la teníamos, a mí me parece que no, que esto va a dejar un pozo, ¿no? Y vamos, sobre todo que el refuerzo es necesario, por ejemplo, en los laboratorios de función pulmonar. Y refiriéndonos ya solo a las patologías más prevalentes, EPOC y ASMA tienen un elevado índice de infradiagnóstico. La pandemia ha paralizado también los nuevos diagnósticos. ¿Cómo cree que puede repercutir esto en la salud de los pacientes y en la evolución de su enfermedad? Pues mal, porque ahí ya partíamos de un problema y esto lo va a agudizar, va a hacerlo todavía más claro. Tal como hemos hablado antes, los laboratorios de función pulmonar ahora mismo tienen una sobrecarga asistencial enorme y parte de eso que hemos aprendido quizás sea priorizar los nuevos diagnósticos también, ¿no? Los pacientes respiratorios crónicos ya diagnosticados, una situación estable, pues quizás no haya que hacer pruebas cada seis meses, ¿no? Podamos hacerla cada más tiempo, ¿no? Para ver otros parámetros y priorizar a estos pacientes de nuevos diagnósticos. Pero aún así, si antes lo había, pues ahora probablemente sea peor. Pero bueno, también hay algunas luces, ¿no? Porque ten en cuenta que el COVID produce muchos síntomas respiratorios, produce muchos síntomas respiratorios persistentes post-COVID. Hemos hecho miles de placas de toras, entonces es posible que algunos pacientes, pues ahora, quieran consultar. O sea, está como, es como más visible, ¿no? Pues que tener diseño de esfuerzo o tener algún problema respiratorio, pues es motivo para ir al médico, ¿no? Y no sé, yo creo que es como un gran screening y quizás algunos pacientes vayamos viéndolo, pues en el contexto de que han pasado el COVID o alguna circunstancia parecida, ¿no? María Jesús Rodríguez Nieto, muchas gracias por esa entrevista en la que también hemos estado acompañados por su perro, que parece impaciente ya, ¿no? Porque terminamos la entrevista. Pues ya que lo siento, pero normalmente se porta bien, pero acabo de llegar a casa y está esperando salir como todas las tardes a dar un paseo. Nada que disculpar, doctor, al contrario, nos gustan mucho los animales en dato un respiro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Después de haber escuchado al presidente de FENAER, a la doctora Rodríguez Nieto y a vosotros, los pacientes, no podemos por menos que volver al principio del episodio y reconfirmar que sí, que las revisiones sí importan y que se hace necesario reorganizar y reforzar los recursos del sistema sanitario para que la atención sanitaria recupere su ritmo y se normalice. Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Date un Respiro. Envíanos tus comentarios, como siempre, a través de las redes sociales y dale ahí a seguir el podcast en esta plataforma por la que nos estás escuchando. Aquí te esperamos, como siempre, el equipo de FENAER, Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González, Martiño Suárez y Elena Goyanes en la trastienda de este podcast y también un servidor, Luis Fraga, ante el micrófono. Pero, por supuesto, no nos olvidamos de escuchar a Gracia con sus aventuras y desventuras. Con ella te dejamos. Hasta pronto. Eh, sí, mire, yo llamaba porque hace más de seis meses que... ¿Cómo? Ya, ya, pero es que eso ya me lo dijo ayer y... Mire, mejor lo dejamos aquí porque... Vale, que ya hablamos luego, sí, eso. ¡Hala, adiós! Jue, es que llevo dos semanas intentando saber cuándo voy a tener la cita con el especialista para mi revisión, que me tocaba la ITV hace más de seis meses y con esto de la pandemia pues me la cancelaron. Y, oye, no hay manera. Cuando me cancelaron la consulta me dijeron que ya me llamarían para poner nueva fecha. Pero, hija, aquí, en todos estos meses solo han llamado varios comerciales de Yastel, que esos nunca fallan, mi suegra, que podría ser perfectamente comercial de Yastel porque llama todos los días, y un señor de Murcia que quería llamar a un concurso de la radio y marcó mal. O sea, una pena, un desastre total. Sí, porque, oye, la respuesta que dio era la correcta, el de Murcia, digo. Pero yo, la verdad, no tengo el cuerpo para dar premios. Total, que hace dos semanas me dije, pues si la seguridad social no va a la montaña, la montaña irá... O, bueno, si la montaña no va a la social, la seguridad no. Así no era y además andaba Mahoma por el medio. Bueno, es igual, que lo que decidí fue llamar yo a ver si me daban la cita. Dos semanas llevo intentándolo con menos éxito que España en la Eurovisión. Primero llamé a la consulta de mi especialista, 14 veces repartidas en dos días, pero nadie cogía el teléfono. Así que decidí llamar al de información del hospital. Y allá por la octava llamada me contestó un señor muy amable que me dijo que hablara con mi médico de cabecera. Que él no podía hacer más, que con lo de la COVID, pues que están a tope y tal. Que yo lo entiendo, que el esfuerzo que están haciendo los sanitarios es de Aupa. Pero es que olvidarse de nosotros, los que tenemos una enfermedad crónica que hay que vigilar, pues me parece feo. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, llamé al centro de salud. Hace de eso más de una semana y así sigo. Ya es como una rutina. Que mira, yo como me paso casi todo el día sola, pues me hacen compañía. Sí, mira, tienes una conversación. Y te dicen cosas interesantes, ¿eh? Cosas con enjunia, no vayas a creer. Cosas como, si desea información sobre el coronavirus, marque 1. ¡Qué profundidad de mensaje, no me digas! O, si desea comunicar síntomas de COVID-19, marque 2. ¡Guau! ¡Qué facilidad de expresión! Y tú vas marcando numeritos poco como en el bingo. Pero vamos, que yo no he conseguido aún ni una miseria línea. Lo malo es cuando te sueltan lo de, si quiere pedir cita con su médico, espérese sentado. O, si no quiere información sobre la COVID-19, no tiene síntomas y no quiere cita con su médico ni esperar sentado, ¿para qué le eches llama? Vale, sí, esto último me lo he inventado, pero que cualquier día lo meten, ¿eh? Al tiempo. El caso es que ya me están aburriendo estas conversaciones. No sabes cómo he hecho de menos hablar con una persona humana. Como el señor aquel del hospital, que no me solucionó nada, pero al menos no era un robot. Pero bueno, que yo tengo que hacerme la ITV como sea. Así que voy a volver a llamar, si no te importa. Si no te importa, marca 1. Si te importa, marca 2. Si quieres volver a escuchar esto, marca 3. Si quieres... Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de Fenaer.